En Quilmes Y ahora sigue, para todos ustedes, un DJ amigo Mario Perón ¡Fuertes aplausos! A prepararse para el señor León de todas las noches Esto nos sigue fiesta Vamos a recorrer todos los caminos de la música, del color y del sonido ¡Arriba! I'me creepier error Yeah, I'mo Yeah, I'mo Yeah, you get it my time I'ma youBody I'maBook I'ma youiker my time Why a part a career solicit I'm being serious I'm being serious I'm being scared ya' Ask I'm a part of yourina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!